Música Bueno, este es aquí, nuestro frescolar. Hermana Jexy Moreno, hermana de la hermana de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Cajas. He visto que hay una gran desnutrición, y eso lo puedo certificar y lo puedo hablar con autoridad. Que años anteriores nosotros no teníamos ese problema. Los niños que ingresaban, toditos, tenían un buen peso y una buena talla. Hemos llegado a comer la concha del plátano. Ok, eso es muy sabroso. Pero, años anteriores, ¿quién va a comer eso? Bueno, con la ayuda de todos, me dicen, hermana, hoy van a vender en macro harina. Bueno, a las tres de la mañana nos vamos a hacer la cola. Yo me voy a hacer la cola para comprar los alimentos. Que la escuela deje de funcionar significa que esos niños, esa alimentación que ellos necesitan esos primeros años, como decía la doctora Susana de Cáritas, es lo más fuerte que necesita porque esos niños no se recuperan más. Yo me voy a hacer la cola para comprar los alimentos. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina